Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Jarabar de Gusto por invitarnos y por darnos la oportunidad de hablar de comunicación y comunicación eficaz. Y nada, bueno, la empresa donde yo trabajo es Freshly Cosmetics. Para el que no conozca Freshly, es una marca de cosmética natural, saludable y sostenible que cuida de las personas y del planeta. Me apetece mucho explicaros brevemente la historia de Freshly porque tiene mucho que ver con el tema de nuestra comunicación. Entonces, Freshly Cosmetics nació en 2016, hace ahora ocho años, por tanto, somos una empresa bastante joven. Nació un año después de que Mireia Trepat y Miquel Antolin, los dos fundadores de Freshly, acabarán sus estudios de ingeniería química. Ellos tenían muy claro, cuando acabaron la carrera, de que querían emprender, de que querían dedicar su vida a algo que les llenara tanto profesional como personalmente y que además aportara un valor real al mundo. Entonces, durante esa época, precisamente la madre de Miquel, Mercé, hacía cosmética natural y jabones naturales artesanales en casa para la familia y amigos. Fue esto lo que despertó el interés de Mireia y Miquel para empezar a investigar sobre el mundo de la cosmética. Entonces, se dieron cuenta que en ese momento, en 2016, el mundo de la cosmética era un mundo bastante poco transparente, un sector poco transparente, un poco opaco, que utilizaba sobre todo ingredientes sintéticos que producían un efecto a corto plazo, pero no del todo saludables a largo plazo, y que había mucho camino por recorrer. Además, no existía una marca de cosmética en aquel momento que estuviera dirigida a jóvenes como ellos con un estilo de vida saludable. Entonces, bueno, se dieron cuenta de que había un nicho, había una propuesta de negocio que podía ser muy interesante y empezaron a trabajar en ella. A partir de aquí, ¿qué hicieron? Unieron ciencia y unieron amor. Esto es algo muy importante y es una de las claves de Freshly. Ciencia, porque desde su expertise y desde su conocimiento como ingenieros químicos, iban a trabajar en productos naturales, pero que fueran eficaces, que realmente resultaran saludables para la piel y saludables para el organismo, pero lo iban a hacer desde el amor, como hacía la Merced, cuidando, mimando a las personas, haciendo productos que realmente cuidaran la piel, digamos, y además cuidaran al planeta, cuidaran el medio ambiente y también a los animales porque iban a ser productos veganos. Entonces, todo esto os lo cuento, toda esta historia os la cuento, porque para mí el primer paso para tener una comunicación efectiva y una comunicación exitosa es tener muy claro quiénes somos, tener muy claro cuál es nuestra identidad como marca, quiénes somos y cuál es nuestro propósito. A partir de aquí podemos empezar a comunicar. ¿Cómo consigue Freshly comunicar de una manera eficaz? Básicamente, algo muy sencillo, mostrándonos tal y como somos. Y Freshly es una marca empática, es una marca cercana, es una marca amable, es una marca además apasionada, que disfruta de la vida, somos disfrutones. Esto se transmite sobre todo, para poner un poco imágenes en la cabeza, esto se transmite sobre todo con el tema de nuestros estilismos, somos una marca con mucho color, somos una marca con una fotografía muy trabajada, por ejemplo. Somos además esa amiga, nosotros nos definimos como la amiga experta. Somos amiga porque somos una marca cercana, que ayuda a nuestros clientes, que les asesora, que les acompaña, pero además es una amiga experta porque puedes confiar en que todo lo que te está diciendo tiene sus fundamentos, tiene su ciencia y por tanto puedes confiar en ella. Además, aceptamos y empoderamos todo tipo de pieles y también nos preocupamos mucho por todo el tema de la sostenibilidad, del planeta, del medio ambiente y de los animales. Todo esto se transmite y se respira a través de todos nuestros canales y en todos nuestros mensajes. Esto nos ha permitido crear una comunidad muy grande, ahora mismo, por ejemplo, somos más de dos millones de usuarios en redes sociales. Entonces, todo el ser así, el ser así cercanos, todos estos valores nos ha permitido crear esta comunidad y sobre todo, una cosa también muy importante en comunicación, que la gente se identifique con nuestra marca. Esto es esencial para conseguir una comunicación exitosa. La gente se tiene que sentir identificado con la marca. Os he traído ahora un vídeo con tres ejemplos de lo que hacemos, tres reels de Instagram, para que veáis un poco cómo son nuestras comunicaciones, todo esto de lo que os estaba hablando. Entonces, veremos un primer vídeo donde comunicamos un lanzamiento de producto, un segundo donde comunicamos más todo el tema de valores de marca y un tercer vídeo donde comunicamos desde este prisma de amiga experta y aportamos datos más científicos y veraces que apoyan nuestras comunicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es uno de los mayores complejos? ¿A todos los impactos que vamos recibiendo en redes sociales? Sí, todo el mundo, el que diga que no es mentira. Diría que sí, pero ojalá no. ¿Crees que estas inseguridades se acentúan con la llegada de buen tiempo? Tener que poner el bikini de nuevo o el bañador, cuando tienes que enseñar más tu cuerpo es cuando más vulnerable estás. Casi siempre rechaza todos los planes de playa. He propuesto ir a todos. ¿A prohibir el retinol? No se prohíbe, pero sí se limita. Te cuento cómo. Para resumirlo, esta regulación tiene como objetivo supervisar mejor el uso del retinol en los productos cosméticos para garantizar un uso más seguro y eficaz. El ingrediente favorito de los adictos al skincare, tanto para mejorar la textura como el aspecto de la piel. Esto significa que tanto el retinol como el retinil se verán limitados al 0,05 en productos corporales y en el resto de productos al 0,3%. ¿Y por qué? En primer lugar tienes que saber que el retinol es una forma bastante segura de vitamina A. Sin embargo, el uso excesivo de vitamina A puede resultar tóxico. Como medicina preventiva y con el objetivo de proteger a esta población que está expuesta en exceso a la vitamina A, por ejemplo a través de su alimentación o medicación, el comité cosmético encargado de evaluar la seguridad de estos ingredientes ha determinado que era más seguro restringir la concentración permitida. A partir del 1 de noviembre de 2025, las marcas tendrán que dejar de producir productos con un porcentaje de retinol superior a esta nueva regulación y podrán vender sus existencias hasta el 1 de mayo de 2027. Esta regulación afecta al retinol, acetato de retinol y palmitato de retinol. Así que por el retinal no hay ni que preocuparse. Además de actuar 11 veces más rápido porque está a un paso más allá de convertirse en ácido retinoico, es más suave y por lo tanto ideal para pieles sensibles. Vamos, que ya no hay excusa para no utilizarlo. ¿Retinal calienta? En el caso del segundo vídeo, por ejemplo, está grabado también con gente del equipo. Es de esta cercanía, es de hecho en muchos de los vídeos participa gente del equipo. Entonces, también me gustaría comentar en cuanto a canales, es importantísimo detectar dónde está tu público objetivo, dependiendo de cuál sea tu público objetivo potencial, buscar los canales más a dientes para llegar a él. En nuestro caso, también al haber nacido como un e-commerce, aunque ahora somos una marca omnicanal y ya vendemos también de manera física, al haber nacido como e-commerce, al haber nacido al principio con poquitos recursos y éramos una empresa muy pequeñita, se apostó mucho por las redes sociales. Nuestra estrategia se basó básicamente en Instagram, en crear contenido muy fuerte y muy trabajado en Instagram y a partir de ahí maximizar ese canal con marketing de influencers y con campañas de pago. Esta fue nuestra estrategia. A nivel de influencer marketing, que también tiene mucho peso, pues os podría comentar que siguiendo un poquito también los valores de Freshly, siempre trabajamos con influencers o con embajadoras que estén alineadas con nuestros valores, no nos regimos por los números que tengan o por las audiencias que tengan, sino que siempre nos basamos en que tengan valores similares a Freshly y del mismo modo siempre queremos que ellas se sientan cómodas y les guste el producto, por eso les mandamos el producto antes de cualquier publicación o antes de trabajar con ellas, siempre les mandamos el producto para que lo prueben, para que realmente nos digan si les gusta, se sientan cómodas porque creemos que esa es la manera de que luego ellas a su comunidad puedan venderlo o puedan aconsejarlo. En este caso es más aconsejarlo que venderlo. Y ya para acabar, me gustaría también hacer referencia como canal de comunicación, para nosotros muy importante, que es todo el tema de Customer Love, que sería la atención al cliente, para nosotros es un canal muy importante también que transmite y representa muy bien también los valores de Freshly, porque es un canal de comunicación bidireccional que nos permite estar muy en contacto con nuestros clientes, clientes nuevos y también para fidelizar a los clientes que ya tenemos, porque a través de nuestro Customer Love nosotros atendemos llamadas de gente que pregunta por nuestros productos, de gente que tiene a lo mejor distintas afecciones en la piel y busca asesoría, por ejemplo, rutinas para distintos aspectos y demás. Y también, muy importante, la gente nos da el feedback de los productos. Nos dice a lo mejor que un producto es demasiado grumoso o que no les gusta el olor. Y todo eso es lo que luego nos permite muchas veces reformular productos y volver a meterlos en el laboratorio, volver a reformular para hacer que esos productos sean lo más, bueno, que se adapten a lo que quiere nuestro cliente. Incluso también nos piden muchas veces, pues no tenéis a lo mejor leche corporal o no tenéis aceite de labios y demás. Y muchos de los productos que lanzamos vienen de este feedback de clientes. Por tanto, este canal para nosotros también es muy importante y es un canal bidireccional que funciona muy bien. Y nada más, solo para ya concluir, me gustaría decir, pues eso, lo primero que hay que tener muy claro cuál es nuestra identidad para poder transmitir nuestro mensaje de manera efectiva, de manera creativa. A partir de aquí, el cómo lo transmitimos es muy importante. En este caso yo creo que es uno de los éxitos de Freshly y también de muchas marcas que están ahora surgiendo, cómo lo comunican. Y nada más, solo recordar que todo comunica, que al final todo comunica, no es solo las campañas de comunicación que estemos haciendo a nivel de publicidad, a nivel de medios, a nivel de redes, sino que todo comunica. Y cuando digo todo es cuando llegas a la tienda, cómo te está atendiendo esa persona, cuando haces el unboxing de lo que has comprado, lo que vas a recibir dentro. Y al final, pues eso, todo comunica, hay que tenerlo en cuenta y que todo esto tiene que tener una cohesión y una coherencia en cuanto a valores y en cuanto a identidad. Muy bien, fantástico. Solo por tener una idea un poco más concreta de vuestro negocio. ¿Lleváis cuántos años desde que habéis nacido? Ocho años. ¿Ocho años? ¿Cuántos empleados sois, más o menos? Sí, somos... Por dar una dimensión de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Ahora mismo unos 320 empleados. 320 empleados. Sí. ¿Dónde fabricáis? Nosotros fabricamos, las oficinas las tenemos en Reus y fabricamos y empaquetamos, digamos, nuestro centro logístico, Estangandesa, que es un pueblo muy pequeñito de la zona de Tarragona. Que también eso es parte de vuestro ADN y vuestra identidad, ¿no? Sí, eso forma parte también de todo el tema de sostenibilidad, ¿no? La dinamización de espacios rurales y de dinamizar estas zonas también rurales, dar empleo y demás. Sí, sí. Los fundadores, Miquel de hecho es de allí, Mireia también es de un pueblo y ellos tenían muy claro que querían intentar hacer algo allí y no venir a Barcelona, que es uno de los hubs de cosmética más importantes de Europa, pero tenían muy claro que ellos querían hacer algo desde allí. Muy bien. Oye, y hablabas antes, por dar también alguna dimensión, ¿no? De la importancia que dais al marketing de influencers y a redes sociales, por darnos una pincelada. ¿Eso cómo se traduce en número de personas o en tamaño de departamento o si tenéis un espacio para esas funciones especial? Sí, sí. Nosotros de hecho tenemos área de marketing de influencers que trabajan unas 10 personas, tenemos área de redes sociales también, tenemos área de e-commerce, tenemos área de digital advertising que se dedican solo a todo lo que es pago. Sí, sí. Todo está como muy sectorizado y sí, sí. Y si he entendido bien, ya estáis, o sea, empezasteis vendiendo e-commerce, ¿tiendas propias? Sí. Nosotros empezamos con el e-commerce y en el 2019 abrimos la primera tienda física en Barcelona y un año más tarde ya empezamos a abrir las otras tiendas. Ahora mismo hay 18 tiendas repartidas por toda España. y también desde el año pasado estamos vendiendo también en wholesales, como pueden ser el Corte Inglés, Druni, todo esto, y también a través de marketplaces como Amazon, por ejemplo, y también de manera internacional. Vendemos en Galerías Lafayette, por ejemplo, también hemos empezado a vender. Muy bien. Y entiendo que las tiendas propias también son consistentes con todo lo que estáis diciendo en cuanto a diseño, etcétera, etcétera. Eso es. Sí, sí, sí. Por eso hablaba de que todo comunica, ¿no? Y al final de la cohesión esta, que cuando una marca e-commerce pasa de ser un e-commerce a ser una marca omnicanal, yo creo que uno de los principales desafíos, precisamente, es continuar con esta coherencia a nivel comunicativo, a nivel de imagen, a nivel de... Esto es uno de los grandes desafíos. Entonces, realmente nosotros no empezamos a abrir tiendas físicas hasta que no vimos que la marca estaba sentada, que teníamos todo bien claro. Entonces, ahí... Como permitía... Exacto. ...de hacer algo. Sí. Muy bien. Totalmente. Bueno, apasionante. Gracias. Luego vamos a seguir.